Quieres aplaudir el espíritu santo, aplaudir, 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 aplaudir Cierra tus ojos y ver que querió ser Que querió ser, que querió ser, que querió ser Almozar, 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 almozar Deja que Dios te abraza, te abraza Almozar, 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 almozar Lo siento en mi, siento, lo siento en la mano de Dios Aleluya, mi Señor, lo siento en ti Lo siento en mi, lo siento en mi Aleluya, mi Señor Si tuvieras Eso, son los días de esta noche, vas a salir victorioso Vas a salir victorioso, vamos Si tuvieras Paciencia, mi hermano, Dios te abrazó Si tuvieras Paciencia, mi hermano, Dios te abrazó Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Él está en la mano de Dios Ahí está el poder de Dios Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermano, Dios te abrazó Paciencia, mi hermano, Dios te abrazó En el cielo se oye Cuando vamos a escuchar el cielo, suco me canta Y lo que la iglesia me canta Eso, reciba, 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 reciba El Espíritu Santo me empieza a llenar En el cielo se oye Y lo que la iglesia me canta Levante su mano, arriba, arriba su mano, rica Vamos todos a la mano, aquí, mamá Vamos todos a la mano, aquí, mamá Vamos todos a la marajilla Vamos todos, vamos Vamos todos, ahí está Eres tu mamá, mi herida No viva solción, no viva solción Vamos todos a la marajilla Vamos todos a la marajilla Ah, sí, 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 sí Vamos todos a la marajilla Vamos todos a la marajilla Vamos todos a la marajilla Y cada día más ¿Dónde están los que necesitan de solución? De ese juego diga, yo quiero más poder Vamos todos a la marajilla Valería Valería Surtir a la marajilla Surtir a la marajilla Poder, poder, poder Poder, poder, poder En eso no pondría el 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 poder Deja que el Dios te quema Deja que el Dios te quema Deja que el Espíritu Santo te quema En eso no pondría el poder En eso no pondría el poder En eso no pondría el poder ¡Ajúdame! ¡Gracias! ¡Gracias! Espíritu Santo Ahí está la mano de Dios, ahí está el poder de Dios ¡Gracias! 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 Lléname con su poder Declaraste libre, declaraste lleno El Espíritu Santo te está quemando Está quemando, tú mío Está quemando tus manos Está rompiendo cadenas Lléname con su poder Vamos, 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 vamos Lléname con su poder El Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame, ayúdame El Espíritu Santo Tú te vienes a acercar Dígame, sáname, sáname Sáname con tu poder Sáname con tu poder Lléname, lléname, lléname con su poder Vamos, 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 vamos Yo quiero sentir el gozo Dígame, lléname, 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 lléname El Espíritu Santo Yo quiero sentir el fuego El Espíritu Santo Quien va, quien va Quien va, quien va, quien va Gloria a Dios Declaraste libre, 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 libre Aquí el que caminó Sobre las alas Aquí el que caminó Vamos, 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 vamos Haz, 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 vamos Y cántalo a los ojos Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname Ahí está, ahí está Quiema, 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 quiema el poder de Dios Y en la mesa de lloro, y en la mesa de lloro Y en la mesa de lloro Está cerrando, está liberando Ahora estoy, yo soy todo Y en la mesa de lloro, y en la mesa de lloro Chama la razón, chama la razón Chama la razón, chama la razón Chama la razón, chama la razón Quiema, 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 quiema Quiema, quiema el poder de Dios Quiema, quiema el poder de Dios Quiema el poder de Dios Está llorando, está sanando, está liberando ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!